El sonaba el pecho como burro, con buena moza y ay, papá lo lo mató, papá lo lo mató. El sonaba el pecho como burro, con buena moza y ay, papá lo lo mató, papá lo lo mató, papá lo lo mató. El sonaba el pecho como burro, con buena moza y ay, papá lo lo mató, papá lo lo mató, papá lo lo mató, papá lo lo mató. ¡Eva! Bien, cabrón. ¡Eva! Bien, cabrón, papá lo lo mató, papá lo mató, papá lo mató, papá lo lo mató, papá lo lo mató, papá lo mató. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya mi papá se lo yo, ya lo que yo a la interna. Ya mi papá se lo yo, ya lo que yo a la interna. Yo te pago en la entrada en la no voy a llorar. Tu habita para que haya el papá. Oh, 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 oh ¡Ay, no, no, no!